Antonella y el bebé están en perfecto estado y controlados. Más noticias breves nacionales. Capturaron en Brasil al policía prófugo acusado del asesinato de Rodolfo Walsh. El ex policía Roberto González, de 64 años, era requerido por la justicia argentina por su participación en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y sobre él recaía el pedido de captura de Interpol. El represor residía desde hace casi una década en la ciudad de Viamão, a poco más de 40 kilómetros de Porto Alegre, una de las ciudades más importantes de Brasil. Según la investigación judicial del crimen, Rodolfo Walsh fue asesinado el 25 de marzo de 1977. Se puso en marcha la turbina 2 de la central térmica Guillermo Brown. Así lo informó el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios con respecto a la planta ubicada en Cerri en las cercanías de Bahía Blanca en una prueba denominada Primer Fuego y que en los próximos días será sincronizada a la red. Este generador incorporará 270 megavatios de potencia de energía eléctrica al sistema interconectado nacional que se sumarán a los 270 megavatios producidos por la turbina 1. Cristina Fernández de Kirchner encabezará mañana su último acto del Día de la Independencia. La presidenta homenajeará este jueves a los próceres de 1816 en la histórica Casa de Tucumán. Acompañada por el candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, buena parte del Gabinete Nacional y el gobernador local, José Alperovich, la mandataria encabezará el acto a partir de las 14 planificado para ese horario a fin de que no se superponga con la misa que brindará el Papa Francisco en Bolivia al mediodía. Terminó la Copa América pero vuelve el fútbol nacional, ¿correcto?